Música Totalmente enfermo No, pero es que que cochinada, güey Mira, salón, salón, no, es rico, güey ¿Para qué te dieron, salón? Acaba de chileno No vamos Entraron a la madera como si nada Chilenos, lauchan con el oso, güey Yo no puedo lauchan si ustedes nos cubren derecha Los matan, los matan, pues de ahí, güey Mi corazón late al ritmo de la destrucción Tres por derecha, güey No sé por qué no pueden cubrir la puta derecha Lo echan a la derecha, no he durado Baje con granado Mira, otra vez derecha Pero antes de que los vean, metan el launcher Se metió uno No, 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 no Te va a quedar launchando, güey Ay, aquí está granada,іль 마음 Ay, saldrá ganado aquí Ay, estoy muy lenta, güey PASILLO PUERTA MAERA PASILLO PUERTA MAERA PASILLO PUERTA MAERA PUERTA MAERA PASILLO 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 PUERTA MAERA PUERTA MAERA Te va a entrar La bomba ha sido posicionada Chileno metete la bomba porque no estan haciendo estan pasando como si nada La bomba ha sido neutralizada Vaya a cambiar la estrategia cuando siempre hemos jugado asi Bombardeen el objetivo De nuevo le pasaron por derecha Madre niña estan pasadas La bomba ha sido La bomba ha sido cerrada La bomba ha sido cerrada Cuidado con la bomba No lo pases que no lo pases No lo pasemos No te peguen que Pasillo masillo va a entrar con granada, se curó, se curó te vas con granada, granada por pasillo, pasillo bien nuestra misión más importante es la destrucción lo echa a la derecha, lo echa a la derecha a la derecha, al centro, a la derecha cubran derecha, cubran derecha, cubran derecha a ver, ya matamos a los de izquierda bien, bien, cubra derecha, no vas a cubra derecha ahí va, viene uno buena, buena, buena la bomba ha sido posicionada la bomba va a ser derecha, centro y derecha le va a cerrar madera va a cerrar, me llame de izquierda ahhh, me enfermo buena, rey deja que gastan los launchers, no van, pure derecha, rey, no van ya, 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 bien, 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 bien venga, bó blándala, blándala, blándala blándala, 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 bl Uy, dos pa' pué Oh mira esta saliendo yo creo que el relancer bugeado Pura ver, cura ver Vale, entro, 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 entro a salón Patrillo, lo sé Bien, 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 fuken Uy, cubre derecha uno, cubre derecha Activa, activa Activen, activen, activen Activen, activen, activen Activa, activa La bomba ha sido posicionada Bien Si no, no, tío, yo que sería de mi cabrón No nos dejen agruparse o las cosas van a ponerse frenas No nos dejen agruparse o las cosas van a ponerse frenas Cali lejos Esperen que estan cerrando una entrada Filas Dale, dale, pase Cuenta, pase Fuente de derecha Se va a entrar No se ven, no se ven Enduro Si no Una bomba, porque ya la bomba Puente abajo, puente abajo, puente abajo La bomba ha sido posicionada Ya no lo busquen, no lo busquen, aguanten Les hemos mostrado el infierno, hagamos dos nuevamente Defend the area J, solo asistencia Sare, corri ahí Ya, chai No, 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 no No, no, no Ata a uno a la bomba, dos, dos, dos pasaron a los ambos Se dejó el pasillo, se dejó el pasillo Dejen que maten los launchers, que tienen harto ellos Puente arriba, puente arriba, puente arriba arriba La bomba ha sido posicionada Oye, el dinero no despete a usted porque ellos se están metiendo Defiendan el área Nadie entró por salón, todos se metieron por bajo puente Dale, 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 dale ¡Vente enfermo! Deja, ya Dios, pero hasta alejadito weon, no te hagas ahí pegado Estoy cerrando Se va a cubrir nomás Hay otro, hay otro A ver, pasa Están abajo metidos Tocado, tocado, tocado Está en chanza, está en chanza Bien, bien, bien Sí mismo, camisadito Primer launcher de acá ¿Quién lo está tirando? Nadie lo tira ¿Qué es lo que están tirando? Buena Riff, buena Riff, pasaste Oh man Microphone activated Microphone No te pueden meter ahí, güey Ahí es Punto ya que están muertos Si se van a hacer Háganse dentro del salón ¿Quién lo está tirando? Háganse dentro del salón ¡Defienda del área! Ahí está Dos, cuatro, seis Todos en su base No cierres Que están todos en su base Acá no se En su base Ah, no huevos No, no huevos No arrocheen, güey Ah No arrocheen, güey No arrocheen, güey No arrocheen, güey Correza La base Sigue hasta la base La base con 6 putos rojos de ellos en su base Cheza, te regalaron Die 6 puntos rojos Quedan rifuñan que estan todos en su base Trace, 4, 5 Rode en su base Totalmente enfermo Ahí, cuenta pie, atalánea Quítale Ahí, puente arriba, laberinto, sito Laberintos de a uno Están todos ahí, están todos en medio, en medio Laberintos de a uno Y puente arriba, puente arriba Ahí, tembano, tembano, Ansito Te tocó Ay, que el pollo ese, güey Entró, 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 avance, entró, avance Estás lágrimas Estás activando, activando, activando Estoy andando, estoy andando, estoy andando Sigando Pero tú está a la izquierda, entrando a la izquierda como Granada Granada, bien Granada, filas Entrando a la izquierda Entrando a la izquierda ¡Avanza, avanza, avanza! Que no te veo Entrando a la izquierda en las caras Te veo, te veo, te veo Te veo Muy bien Ahí entrando a la izquierda, rajo Ahí montamos en las caras, montamos en las caras La bomba ha sido posicionada Montamos en las caras Ahí está, avánzame Tapollo, avánzame ¡Nada de fuego! ¡Mira! ¡Me mora, huevo! No se metan a buscar, no tengan granadas y puentes y ya. Descienda del área. No sufriendo tanto con un clan tan malo. No, mi querés. Cierra en derecha. No, no los vayas a buscar. No, no los vayas a buscar. No, no los vayas. Sí, sí. No, madre, no lo vi, güey. Se hacen otro punto de bailar, que acaban por también, güey. No veo si pasa. Por otra manera, por otra manera, por otra manera, ayuda. Cállate, yo te voy a ir. Rampa, 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 rampa uno, rampa uno. No, 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 tengo cámara, tengo cámara, está en el huequito del bus, en el bus. Por ahí, por ahí, ya, ya se devolvió, se devolvió. Déjenlo, déjenlo, que tengo cámara, eh. No, no se marquen, no está. Ya, tira, 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 tira. Ya no, ya no, ya no, ya no, yo te he dicho cuándo tirar. Yo te he dicho cuándo. Está bajo puente, bajo puente, se devolvió para su base. No, no lo busques, no lo busques, que se acabó el tiempo, no lo busques. Se fue hasta su base, escóndense. Ahí está. Bien. Bien, ya, ya. Güey, ganemos aquí ya, güey, nadie se regale, güey. Prevento bomb. Acuérdense que estoy lag, güey, así no mato un colo. Cubra, cubra nomás. Ya, ya, ya. Bien, 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 cubra nomás, cubra. Sigamos así nomás, vamos, 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 vamos. Vamos, muchachos. Nos mueran. Cuando tengan tiempo, no trate de pasar a la bomba, güeyón. Tira, tira, a puerta, a puerta. Ya, yo creo que esté todo en la puerta. Yo creo que nadie pasó, güeyón. Uy, todos ahí, no, 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 no. Está cortido. ¿Ya ha tocado ese? Cuidado de fuera, nada, salgan. Oye, campeemos, güeyón, campeemos, no vayan. Bien. Ya, campeen, campeen. Campeen, muchachos. TNM, se los puede llevar a todos. Que está mal, güey. Aguante. TNM, se los puede llevar a todos.